Al entrar a este video acabas de ganar la posibilidad de recibir una bendición del tío Rodney Si tu quieres recibir esta bendición lo único que tienes que hacer es dejarle tu like a este video Y suscribirte si es que eres nuevo al canal con la campanita activada Esta bendición de parte del tío Rodney te va a dar buena suerte durante toda la semana Hola muy buenas a todos yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox Chicos el día de hoy estamos en un video muy pero muy interesante y bastante chido Bueno pues el día de hoy vamos a ver en si cuanto Robux es que cuesta mi personaje de Roblox En esta ocasión me vestí con mi personaje original como lo suelo llevar en casi todos los videos Porque como muchos de ustedes saben a veces tengo algunas variantes como que por ejemplo a veces me quito al molesto de Ramón Y a veces también me quito lo que vendrían siendo las alas Y me suelo poner otro tipo de espadas pero el día de hoy en si este es mi personaje original Así que el día de hoy vamos a ver cuanto es que cuesta Y como es que saque la idea para hacer este video Pues el otro día yo estaba checando comentarios de mis videos Y me di cuenta que un suscriptor me dijo Rodney te has dado cuenta que tu personaje vale mas de 10 mil Robux Y yo les voy a ser sincero la verdad es que cuando compro cosas ni siquiera me doy cuenta cuanto cuestan Simplemente las compro si es que me gustan Así que por eso me dio bastante curiosidad y el día de hoy voy a hacer este video Pero bueno antes de continuar chicos quería recordarles que si alguno de ustedes es nuevo en el canal Lo quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos Yo obviamente a todos los que están viendo este video quiero que le dejen un delicioso like Porque así me apoyan un montón a mi y a Ramón ¿Verdad Ramón? No cállate locico Oye no sabes decir otra cosa que no sea cállate locico Mmm cállate la cola Bueno bueno prefiero cállate locico No ahora cállate la cola No ya Bueno chicos ahora si sin mas que decir vamos con este video Antes de comenzar con el video del día de hoy quería recomendarte esta pagina llamada RBX Heaven La cual te permite ganar Robux totalmente gratis simplemente completando ofertas como encuestas o descargando juegos desde tu celular Como puedes ver aquí tenemos todas las ofertas que te ofrece la pagina Algunas tienes que hacerlas desde tu celular o desde tu tablet Algunas son muy sencillas y entre mas sencilla sea la oferta menos Robux te va a dar Pero te la recomiendo mas porque hay algunas que te ofrecen bastante Robux pero son muy pero muy complicadas de realizar Una vez que tu hayas realizado alguna encuesta ya sea desde tu computadora desde tu celular puedes sacar tu Robux en el apartado WeDrag Simplemente tienes que poner tu nombre Roblox también tienes que poner la cantidad de Robux que ganaste Y justamente le tienes que dar en enviar y te van a dar un grupo para que tu te unas y ahí puedas recibir tus Robux totalmente gratis Obviamente este grupo es un grupo de Robux Y listo si tu quieres probar esta pagina te la recomiendo un montón y te la voy a dejar acá abajo en la descripción Y bueno ahora si chicos como lo vieron en la intro de este video Ahí ya esta pasando el tren de jailbreak atrás WTF porque llevo unos cafés gigantes Bueno como lo vieron en la intro de este video les dije que yo me compraba cosas casi sin darme cuenta O bueno mas bien no me doy cuenta del precio de las cosas que compro para mi avatar Simplemente si veo algo que me guste en el catálogo o en la tienda me lo compro sin pensarlo Cueste lo que cueste Como por ejemplo lo que les voy a enseñar a continuación Bueno aquí estamos de nuevo no se si puedas notar algo raro algo extraño No se si veas que me paso algo Pero pues al parecer perdí la cabeza Y este es el mas claro ejemplo de que si veo algo en el catálogo que me guste me lo compro Porque como muchos de ustedes saben actualmente en el catálogo hay una cosa que cuesta 31 mil Robux Y literalmente solo sirve para quitarte la cabeza Aquí como pueden ver estamos en lo que vendría siendo el catálogo de Roblox Y aquí tenemos este objeto del cual les estoy hablando Y bueno si ustedes me preguntan si vale la pena pagar 31 mil Robux para quitarte la cabeza Si la verdad es que vale bastante la pena ¿Por qué? Pues porque puedes hacer un montón de disfraces épicos Como vendría siendo 0-0 y trolear a la gente en los juegos La verdad es que eso me encanta Y bueno chicos ahora si sin más que decir Vamos a comenzar con lo interesante de este video Porque vamos a ver cuántos Robux en realidad cuesta mi personaje de Roblox Y quiero que vean como mágicamente me regresa la cabeza Voy a reiniciar mi personaje Y tarán ya tengo cabeza de nuevo Que asco me gustabas más sin cabeza Cállate el hocico Ramón Bueno aquí como pueden ver estamos en lo que vendría siendo mi perfil oficial de Roblox chicos Como pueden ver faltan 30 mil personas para llegar a 300 mil seguidores Así que por favor todos los que no me sigan Síganme en este momento porque voy a estar haciendo esto Me voy a meter a mis seguidores y voy a ver quiénes me están siguiendo Voy a copiar obviamente sus nombres Me voy a ir a mi fabuloso grupo de Roblox Y obviamente si me siguen les voy a regalar Robux Como a este crack que me está siguiendo Y aparte está dentro de mi grupo de Roblox Así que este chico llamado DannyRep5890 Muchas felicidades crack Te mando un saludo Felicidades por aparecer en un video Y felicidades por tus Robux Disfrútalos Así que ya lo sabes Venme a seguir para que cuando yo me meta en seguidores Tú puedas aparecer y te puedas regalar Robux Bueno ahora sí Vamos a ver cuánto es que cuesta mi pantalón y mi camisa Lo primero que podemos encontrar aquí Es que mi camisa cuesta nada más y nada menos Que 5 deliciosos Robux Y esta camisa la creé yo Rodney Roblox Mi pantalón un poco más de lo mismo chicos Cuesta 5 Robux Igualmente fue creada por mí Así que podemos decir que llevamos apenas 10 Robux En este conteo de cuánto cuesta mi personaje Aquí tenemos una cosa que me caracteriza bastante Que es lo que vendría siendo mi cara de Roblox Esta cuesta 25 Robux Lo cual está bastante baratita Y bueno también en mi personaje Me gusta utilizar bastantes animaciones Y como puedes ver Utilizo la animación Cartoon También me gusta utilizar la animación Robot Cuando estoy cayendo Y también me gusta utilizar la animación Ninja Cuando voy brincando O también cuando voy escalando escaleras Creo que eso está bastante chido Bueno aquí como puedes ver Tenemos las 3 animaciones Tenemos la animación Ninja Que cuesta 750 Robux Tenemos la animación Cartoon Que cuesta 250 Robux Las cuales juntas hacen 1000 Robux Y ya por último tenemos la animación de Robot Que es muy pero muy barata Cuesta 80 Robux Bueno pues aquí tenemos otras cosas Que vendrían siendo mi cadena Mis alas Mi cabello Mi corona Y vamos a comenzar con esta cadena Como pueden ver Esta cadena es del simbolo de Roblox Y esta cadena no está disponible a la venta Pues esta cadena la compré con dinero real No fue con Robux Pero bueno Esta cadena me costó 150 pesos mexicanos Lo cual podría ser equivalente A casi 1000 Robux Como puedes ver 1000 Robux cuestan 185 pesos mexicanos Vamos a ponerle por ahí Y bueno Pasamos con otra cosa Que vendrían siendo Estas alas épicas doradas Que tengo una historia Bastante curiosa Que contarles Bueno pues estas alas No las tienen tantas personas Adentro de Roblox Pues porque las ponen De vez en cuando Ni siquiera avisan Cuando las van a poner Y una vez yo entré al catálogo Y estaban disponibles Y aparte tenían El 50% de descuento Si no recuerdo mal Estas alas costaban 5000 Robux Pero como tenían El 50% de descuento Pude comprarlas Por 2500 Y como les digo Son unas alas Bastante exclusivas Solamente 1500 personas De todas las que juegan Roblox Las tienen Y bueno Me alegra bastante Tenderlas Porque son bastante chulas Y aparte tienen un destello Bastante Bastante curioso Que me gustó un montón Así que vamos a agregarle Otros 2500 Robux A eso Bueno aquí tenemos Lo que vendría siendo Mi cabello Que creo que es el cabello Que siempre he utilizado Y cuesta 95 Robux Y bueno aquí tenemos Uno de los objetos Que más me gusta En mi avatar Que vendría siendo Mi épica corona Y mi épico collar La verdad es que Están bastante chidos Y cuestan 1500 Robux Ya por último Los últimos dos objetos Que faltan Es esta camisa de aquí Que está gratis Es una cadena esta De símbolo de dinero Todos pueden obtenerla Totalmente gratis Es más La tienen más de 7 millones de personas Y lo último Y creo que podría ser Algo bastante interesante Tengo el cuerpo Super Hero Y bueno Este Super Hero Cuesta nada más Y nada menos Que 230 Robux Y aquí como pueden ver En pantalla Van a tener Toda la sumatoria De todo lo que tiene Mi avatar Y eso es lo que vale Mi avatar en Robux Pero no solo eso Sino que faltan Dos objetos Super pero super importantes Y que me gustan Un montón Que vendría siendo Mi Ramón épico Y también Estos épicos Audiculares Bueno Primero que nada Estos objetos No cuestan Robux Pero sinceramente Tienen un valor sentimental Bastante Bastante grande No es por nada Pero creo que yo Rodney Roblox Le he dado mucho Pero mucho valor A este objeto Que vendría siendo Ramón Todo el mundo Le dice Ramón A este pajarito Gracias a mi Nadie lo llama Como en realidad Se llama Que es Face Y Shower Bueno pues aquí tenemos Al épico Ramón Sinceramente no vale Robux Pero tiene un valor Bastante importante En nuestros corazones Este objeto Que la verdad Es de los que más Me gustan En todo mi avatar Son unos audífonos Que muy pocas personas Tienen En serio Y bueno También muchos me han preguntado Rodney ¿Cómo es que se consiguen Esos audífonos Que tú tienes? Bueno Para tú poder tener Estos audífonos Tenías que mandar Un video a los de Roblox Cuando fue un evento especial En el 2017 Y esa era la forma De conseguirlos La verdad es que son Super épicos Me gustan un montón Creo que van bastante bien Con mi personaje El chico dorado Pero hay algo Super pero super importante Creo que mi personaje Es de los más originales Y creo que es Lo que yo quería lograr Este personaje Me encanta Y creo que capta Bastante bien La esencia De lo que yo quería hacer En Roblox El chico dorado Y bueno Si tuviera que quedarme Con tres objetos De todo lo que tengo Obviamente me quedaría Con mis audífonos De estrella Me quedaría con Ramón Y también me quedaría Con el épico collar Que tiene el símbolo De Roblox Y bueno Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Fue algo bastante diferente Ay me acabo de caer de cara Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue así Les recuerdo Que se suscriban Y activen la campanita De notificaciones Y le dejen un like A este video Y nos vemos En la próxima Adiós Por andar corriendo Las vías del tren Me va a atropellar El tren Y me voy a morir Yo me voy a hablar Y me voy a hablar Y me voy a hablar Y me voy a hablar Chau, chau, chau